El objeto de aprendizaje de esta sesión es conocer y analizar los fundamentos del Trinario del Derecho Comunitario. Al finalizar esta sesión, ustedes serán capaces de entender el concepto de regionalismo, conocer diferentes tipos de regionalismo y procesos de integración. En esta sesión, contestarán preguntas como qué se entiende por proceso de integración regional, cuáles son los principios fundamentales del regionalismo y conocerán también los principales procesos de integración que han tenido relevancia a nivel global. Durante esta sesión, veremos el concepto de regionalismo con sus características fundamentales, analizaremos los principios del ordenamiento comunitario, como por ejemplo la aplicación directa del derecho, como la preeminencia, y veremos algunos ejemplos de procesos de integración regional a nivel global. ¿Qué es el regionalismo? El regionalismo es una forma de cooperación internacional, intermedia, que se establece a través de alianza y a través de la cooperación interregional entre estados. Estados que generalmente comparten una misma región geográfica, pero no siempre es así. También el regionalismo puede prescindir de la pertenencia a una área geográfica específica. Entre los fundamentos del regionalismo debemos considerar que en un proyecto de integración hay estados que de hecho comparten un interés común y objetivos comunes. También se deben considerar que por la mayoría de las veces los estados, parte de un proceso de integración regional, tienen mismo sistema político, por lo menos tienen instituciones políticas similares. Lo mismo para los sistemas económicos, muchas veces porque también los procesos de integración regional tienen objetos de tipo financiero, económico. Si quiere llegar a una unión doganal, por ejemplo, una complementariedad económica, porque en el mismo proceso de integración regional puede haber estados que se consideran más desarrollados, con una situación económica diferente respecto a otros estados que son menos desarrollados o en vía de desarrollo. Y también una afinidad de idioma, de cultura, de tradición, de historia y de religión. Podemos individuar diferentes modelos de regionalismo, por ejemplo, el regionalismo estratégico, que tiene como objeto principal lo de crear una política económica estratégica, como por ejemplo, el proyecto de NAFTA. Un modelo de regionalismo social, que quiere crear un regionalismo no solo de tipo económico y comercial, sino también si quiere implementar una política social de tipo regional. Como por ejemplo, el MERCOSUR. El modelo de regionalismo productivo, o sea, se debe utilizar el regionalismo como parte de una estrategia de transformación productiva de tipo regional. Y es un tipo de regionalismo que mira a un desarrollo industrial de los estados parte de este proceso. Pasamos ahora a hacer algunos ejemplos de modelos de regionalismo. La Unión Europea es uno de los regionalismos más desarrollados, obviamente en el ámbito del continente europeo. Y ha sido un modelo por muchos procesos de integración regional. El NAFTA también, que es más económico. El MERCOSUR, que hemos dicho que tiene un objetivo más de tipo social. La CAN, o sea, la Comunidad Andina de Naciones. El CARICOM, para los países del Caribe. El UNASUR. Para que tengan una idea un poco más clara de los procesos de integración regional, los invito a revisar el video Procesos de Integración Regional y reflexionar al respecto. Gracias. Uno de los aspectos interesantes que ha acompañado al comercio internacional en los últimos años son los llamados procesos de integración regionales que vienen a ser espacios impulsados por los gobiernos, por los estados, para crear áreas de preferencias arancelarias entre los miembros que forman estas regiones económicas, y que se han esparcido por el mundo en todas las regiones. Datos últimos relativamente registrados en la Organización Mundial de Comercio respecto a acuerdos de integración regional, ACR que se llaman, suman más de mil registrados en la OMC en todos los continentes del mundo. Estos procesos de integración, primero el concepto de integración viene a ser la articulación de sectores productivos de determinados países que deciden formar una comunidad, si ustedes quieren, de intereses comerciales que puede ser formado por tres países, como el propio NAFTA es un acuerdo regional, no cabe duda de integración, pueden ser más, Aladi tuvo ocho o nueve miembros cuando se fundó en Montevideo en 1980. La Unión Europea hoy día la integran 27 países, es decir, es un proceso que articula políticas comerciales para crear líneas de comercio y o desviaciones de comercio que se pueden dar dentro de los países que se integran. En estos procesos se distinguen cuatro etapas muy nítidamente establecidas. Esto tiene que ver en primer lugar con una zona de libre comercio. ¿Qué es una zona de libre comercio? Es el compromiso que dos o más países establecen en donde se comprometen a otorgarse entre sí tratos arancelarios especiales, entre ellos recíprocos, pero manteniendo cada país su independencia total frente a terceros países para cobrar los aranceles que estime conveniente. Esa es la zona de libre comercio. Ejemplo de la zona de libre comercio puede ser el NAFTA. Una segunda etapa denominada Unión Aduanera implica que estos países, que dos o tres o cuatro países, integran esta región, pero ahora a los compromisos recíprocos de darse tratamientos arancelarios especiales recíprocos, entre ellos, se comprometen a levantar un arancel externo común entre ellos frente a terceros países. Esta unión aduanera implica ya un compromiso mayor entre los países que se integra. Una tercera etapa es la denominada mercado común. El mercado común ya con todo implica que a los elementos anteriores le sumamos la libertad entre ellos para las mercancías, los servicios, las inversiones, las empresas, entre ellos, y para lo cual se requiere, para poder aplicar las disciplinas comunes a todas estas actividades, se necesita un rasgo de supranacionalidad, es decir, una autoridad por sobre los países que lo integran para precisamente manejar, administrar toda esta gama de libertades que se establecen en un mercado común. Y finalmente tenemos la unión económica propiamente tal, que implica todo lo anterior, más prácticamente autoridades políticas superiores, parlamentos, tribunales de justicia, corte de justicia, es decir, prácticamente una unión europea supone, perdón, una unión económica, que es lo que tiene la unión europea, supone ya una integración mucho más profunda que yo lo asimilo, este esquema de la unión económica, prácticamente a una especie de Estado federado. Estos procesos de integración que se han planteado en distintas regiones, mencionábamos en cápsulas anteriores a la PEC, la alianza esta de países del Pacífico, de Asia Pacífico, la APEC, tenemos el mercado común, mercado común del sur, Mercosur, la alianza del Pacífico, la Unión Europea, el mercado común centroamericano, el CARICOM, el CAFTA, que lo forman los países centroamericanos con Estados Unidos y República Dominicana, es decir, toda una serie de esquemas de integración, que apuntan fundamentalmente a impulsar el comercio internacional con mayor o menor grado de profundidad. Aquí conviene señalar que estos procesos de integración apuntan a tratar de incorporar inversiones, servicios, mercancías, ¿no es cierto?, y en menor grado agricultura. El impacto del NAFTA como expresión norte-sur en las relaciones comerciales internacionales obviamente ha impactado a todos estos procesos. El más avanzado ha sido el de la Unión Europea, ¿no es cierto?, sin embargo, con el Brexit del último año, nos está indicando que es probable que este proceso tan profundo de integración europea pueda empezar a erosionarse por este tipo de nacionalismos, populismos que están surgiendo. Yo diría fundamentalmente al impacto de las masivas migraciones árabes-musulmanas que están obviamente contaminando, ya lo llamaría de esa manera, las relaciones de este tipo en la Unión Europea. Para concluir, podemos decir que históricamente los procesos de integración regional han demostrado que se pueden generar ventajas para los estados partes, pero también en algunos casos desventajas, marcando aún más las diferencias, por ejemplo, económicas entre los países. En Latinoamérica se ha implementado mayormente el modelo de los bloques de libre comercio, de integración regional y procesos de cooperación, colaboración y complementariedad. Es el tipo de regionalismo implementado en América Latina.